Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Universitario realizará este año una edición sin precedentes de la noche crema. El cuadro estudiantil presentará de manera oficial al plantel profesional de la temporada 2021 bajo las estrictas medidas de bioseguridad. El soporte audiovisual será la estrella del evento. Si bien los hinchas no podrán asistir al monumental, estos tendrán la chance de colocar su fotografía en las pantallas gigantes LED que serán parte del despliegue. Además de llevar el aliento de la hinchada, la noche crema llevará también ayuda a los peruanos que más lo necesitan, pues el 50% de la recaudación neta de las entradas virtuales vendidas se destinará a la campaña de alimentación de personas en estado de vulnerabilidad que lleva a cabo la ONG Juguete Pendiente. En Matute siguen en plena confección de lo que será el plantel de Allianza Lima para la presente temporada. Los íntimos mantienen la esperanza de permanecer en la primera división del fútbol peruano luego de su apelación ante el TAS. El Club Blanquiazul terminó de presentar toda la documentación con jurisprudencia incluida y espera por el desenlace de su futuro en el 2021. La permanencia de Allianza en la Liga 1 depende del fallo final del Tribunal Arbitral del Deporte. Asimismo, la respuesta de la Federación Peruana de Fútbol ante el TAS será el próximo 11 de marzo, la audiencia el lunes 15 del mismo mes y dos días después, el miércoles 17, será la sentencia. El reencuentro entre los campos de juego, el balón y el delantero peruano del Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero, todavía deberá esperar algunos días más. El conjunto colorado que viene enfrentando en estos momentos a Corinthians, en cotejo válido por la última fecha del Brasileirao, no lo incluyó en la lista de convocados para este vuelo. Paolo Guerrero podría reaparecer oficialmente luego de seis meses, tras haber sufrido una lesión al ligamento cruzado de su rodilla derecha, este lunes 1 de marzo, desde las 6 de la tarde, cuando el Internacional de Porto Alegre debute frente a Juventude en el torneo gaucho. El equipo Cruz Azul de México, donde dirige el estratega peruano Juan Reynoso, atraviesa por un buen momento. Tener los pies sobre la tierra para lograr el objetivo principal es fundamental, es por ello que el técnico nacional decidió ponerle paños fríos luego de haber conseguido cinco victorias consecutivas. Y no pensar en récord, no pensar en qué pasará si se da X o Y de situación, creo que hoy más que nunca debemos ser sensatos en el momento que estamos y no empezar a escuchar de más al resto, porque eso te puede confundir en la derrota y también te puede confundir en la victoria. Sabemos que el superliderato no te garantiza nada, te garantiza si llegas a la final, obviamente, recibir en casa. Pero hoy nos quita el sueño seguir sumando detalles, seguir haciendo que compitan, haciendo que cualquiera entre, ya sea de inicio o como cambio, aporte en su mejor expresión. Y sobre eso es lo que más quita el sueño. Este sábado 27 de febrero, por la jornada 8 del clausura del Campeonato Mexicano, la máquina cementera, en calidad de visitante, enfrentará a León desde las 10 de la noche, hora peruana. La situación de Luis Abrán con Vélez Arfield se pone cambiante día a día acerca de una renovación de contrato. En las últimas horas habría dado un nuevo giro, siendo positivo para ambas partes. Esto se debe a que medios de dicho país vienen señalando que representantes del defensa peruano y la institución de Liniers se reunieron la noche del miércoles y llegaron a buen puerto. Vélez habría lanzado una mejor propuesta económica a Abrán para que siga jugando en la liga argentina y al parecer dicha oferta fue del agrado del futbolista peruano.